Bueno, hoy tengo una reunión con madres y padres de los jóvenes de Ayotzinapa y se les va a informar de cómo se van en las investigaciones, el día de hoy tenemos esta reunión. Lo único que puedo decir es que yo deseo con toda mi alma saber sobre el paradero de los jóvenes. ¿Dónde están los jóvenes de Ayotzinapa?